Piedrabuena y Carranque empataron a un gol en esta jornada 34ª de Liga en 3ª División. Este es uno de los encuentros de los muchos que quedan en los que ninguno de los dos equipos tiene nada en juego. Los dos tienen la permanencia asegurada y no optan a nada ni por arriba ni por abajo. O sea, como sea, los aficionados que asistieron a El Olivar disfrutaron de un partido intenso que se vio salpicado por dos goles. Se adelantó el equipo toledano del Carranque con un gol de mayo al filo del descanso. Gol que complicaba las cosas para los locales. Sin embargo, nada más reanudarse el encuentro, la segunda parte sería Sergio Rojas el encargado de marcar el gol del empate para el Piedrabuena. Con este punto el Piedrabuena es 14º con 43 puntos a 8 del descenso, mientras el Carranque queda en la 8ª plaza con 47 puntos.